Tú me vuelves loco, si no... Bueno, acá estamos con Maylen, la ganadora del VidaCrip Estás a punto de conocer a Mau y Ricky Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Mau y Ricky La niña de Argentina La niña de Argentina